¡Ay, bien, Ecuador! ¡Ay, bien, Ecuador! ¡Ay, bien, Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Casi cerca de 30 años generando brutales daños a las personas y al medio ambiente. Luego de 20 años de procesos judiciales, la más alta corte ecuatoriana determinó que Chevron había vertido crudo y aguas contaminadas directamente en los ríos de nuestro país y abandonó cientos de fosas llenas de desechos industriales. Eso le hicieron a nuestro país. Justamente porque la Amazonía está desbastada por esas empresas que ni siquiera respetaron los derechos humanos. Los que no respetaron la vida humana como yo, como Ciecopay. Muchos compañeros bohrani, muchos compañeros quichos y muchos compañeros campesinos que realmente fuimos afectados. Hoy seguimos siendo afectados por esta, por esa mala actividad que puso su tecnología barata en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros estamos aquí justamente por esa causa de la injusticia que hizo a nuestras vidas, a la vida de la ecología, a las vidas humanas y a todo lo que es la ecología. Esa es la causa, eso es el motivo que nosotros hoy declaramos Día Internacional anti-Chevron. Gracias a aquellos países que están uniendo la lucha. Chevron pensó que solamente somos los únicos que vamos a hacer a este pueblo. Estaban equivocados realmente. Nosotros estamos bien congratulados, súper agradecidos de ustedes, amigos y amigas de Quito. Yo creo que la unidad es la que tiene que prevalecer, la unidad es la que demuestra el derecho a la vida. Derecho no solamente aquí, sino en otros países como en Nigeria, Brasil, Argentina y otros pueblos que ha afectado. Yo creo que con toda fuerza de ustedes que nos apoyan en este momento, vamos a demostrar que en algún momento ese gigante tan grande que ha dañado, sobre todo tiene que arrodillar ante nosotros y decirlo, bueno aquí está y lo pago. Gracias. 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 Gracias.